Me han mandado en exclusiva videos, me han mandado fotos y unos documentos legales de una situación que ella ha tenido con su casa en Trinidad. Además, en unas condiciones que vive tremenda, este es el esposo de ella que se llama Gilberto Aurelis Baso Mendoza. Bueno, Yamirka y Gilberto están pasando por una situación muy difícil porque les han hecho a la vida un yogur por un muro en un jardín que han puesto en su casa. El señor es cuentapropista, ellos son cuentapropistas y tiene una carpintería, ¿verdad? Bueno, pues les están haciendo la vida un yogur porque el vecino al lado, al parecer, como todo en el comunismo y socialismo, se basa en la envidia y en el que si yo no tengo tú tampoco puedes tener. Verdad, él le está haciendo una guerra y además le está haciendo una demanda legal para que le tumben el muro del jardín de su casa, de la casa de esta señora, y al final se lo tumbaron. Pero la historia es dantesca. Esto, así es como quedó, así es como está hoy por hoy la casa de estos, de este matrimonio cubano, emprendedores, empresarios que tienen una carpintería. Por eso es que Cuba no puede progresar, caballero. Por favor, compartan. Por eso es que Cuba no puede progresar, mi vida, porque lo único que hacen es obstaculizar el progreso del cubano. Entonces, mira cómo quedó la casa de esa gente después que le obligaron a demoler un muro para el cual tenían autorización de construcción, que lo voy a mostrar. No, pero este es Michael. Después hablamos de Michael. Aquí tengo varios documentos que ellos me enviaron. Mañana yo voy a sacar todo esto en despiertacuba.com. ¿Ok? Mañana yo voy a sacar todo esto en despiertacuba.com. Ustedes lo van a ver, todos estos documentos, toda esta denuncia completa. Estos son los documentos de la comisión que envió Díaz-Canel a Trinidad a averiguar qué es lo que estaba pasando. Porque ella le mandó un tuit a Díaz-Canel para que después digan que los tuit no resolven nada. Bueno, al final no resolvió nada porque Díaz-Canel parece que tiene menos autoridad que Pánfilo. Y de todas formas se limpiaron con lo que dijo la comisión de Díaz-Canel y los obligaron a demoler. Bueno, les mandaron una brigada para demoler, que ahora tengo el video, se los voy a poner. Esta es la conclusión de la comisión de Díaz-Canel que envía allí para averiguar eso a raíz del tuit. Y pues dime tú que después del tuit ellos van para ahí, averiguan todo. Y la conclusión es que la demolición es ilegal. Que todo lo que le han dicho en el juez, que el juicio debe ser repetido porque está mal hecho. Que todo está mal, que ellos tienen todos los papeles en orden, que tienen la autorización. La tengo acá. Tienen autorización de construcción, que lo tengo aquí, del planificación física. Mira ahí con la fachada, el plano de cómo estaba y cómo iba a quedar. En fin. El vecino de al lado empezó a formar lo suyo. Y a decir que el agua, ellos obstaculizaban el paso del agua, lo cual es incierto. Ahora tengo un video que lo prueba. Miren esto como le pusieron multas. Estas son multas, varias multas. Esta de aquí es de mil pesos. Esta de acá es de mil pesos también. Todo esto lo voy a poner mañana en despiertacuba.com. Lo van a poder ver en detalle. Pero todo esto es por hacer un muro en el jardín de su casa. Por eso es que Cuba no puede progresar. Porque es que tú quieres hacer un jardín. Tú quieres hacer un muro en tu jardín y no puedes. Fíjate todo lo que ha pasado a esta familia. Todo el grado de corrupción que se ha formado. Porque tengo fotos de la jueza hablando con el abogado de la parte acusadora. Que no tiene por qué hablar un juez y un abogado o un fiscal no pueden hablar fuera de la cámara de juicio y fuera de la sala de un tribunal. Es ilegal. Eso debería invalidar por completo cualquier sentencia que esa mujer haya dado. Bueno, esto lo que dice aquí es que tenían que presentarse con urgencia en la PNR para que paguen las deudas, la deuda de mil dólares que la había, mil, 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 mil pesos cubanos me imagino que sea. Porque si fueron mil se usé, vaya, acabaron. Bueno, de mil pesos parece que le habían puesto la multa, ¿verdad? Bueno, aquí están todos los documentos. Ellos tenían toda la autorización de planificación de vivienda de todos lados. Aquí esta es la foto de la jueza. Esa que está allá atrás es la jueza con el abogado de la contraparte haciendo su descaro. Míralos ahí. Que ellos le hicieron una foto a la jueza. A la jueza que todavía está trabajando ahí en el mismo caso. Todavía está en el mismo tribunal haciendo de la suya. Sabe Dios a cuánta gente le habrá hecho lo mismo. ¿Verdad? Y este que está aquí, este del pulo verde de rayas y este señor del pulo verde de cuadro. Uno es el abogado de la contraparte que demanda. Y este de la camisa de cuadro es un funcionario de planificación física o algo así. O sea, es un funcionario de las partes también que no tiene, del gobierno que no tiene por qué tener esta relación de cochambre con el abogado de la parte demandante. Que además no tiene ninguna razón porque ellos tienen en orden todos los papeles. De hecho, se les hizo un juicio, segundo juicio, porque Canel mandó la comisión de puesto de dedo, mandó a repetir el juicio. Se los repitieron y quedaron en ese muro famoso y aquí es donde está la moto y es donde vive el vecino. Lo absolvieron, los absolvieron y dijeron que no tenían por qué quitar el muro. Todo es por un muro, es un jardín. ¿Verdad? Así estaba el muro a medio construir porque no estaba ni terminado. Estaban empezando a hacer la fachada. Bueno, después de eso, el vecino le hizo otra demanda más y el juez o la jueza, no sé si fue la misma o otra, tengo que preguntar ese detalle, le mandaron un agente a demoler. Esta es la señora de la casa y a Mirka de la Rosa que hace la denuncia desde Trinidad. Y tengo el video para que ustedes vean encima cómo viven estas personas, porque no es que tienen una vida, una mansión ni nada de eso. Lo tengo acá, el video de cómo viven ellos. Se los voy a poner acá, me parece... Me parece que lo tengo acá. ¿Aquí? ¿Será que lo tengo acá? Bueno, vamos a ponerlo aquí. El video de cómo viven estas personas, con que no hay ni calle ni acera, es tierra color a puri y dura. O sea, es una condición que para qué te cuento. Miren esto. Por favor, compártan. Ay, ¿esto por qué siempre me sale mirado por tu madre? ¡Johannis! Aquí estamos de frente a la carretera, que va hacia la casa del litigio. Ustedes ven esa agua que va, que está pasando la carretera. Es producto al puente ese que está ahí, que ellos lo cerraron. Lo cerraron, lo sellaron. Y por eso es que el agua cruza por encima de la carretera. Vamos a ver la caña que está por la casa de enfrente. Que es donde comienza, a ver, el problema del litigio. Ahí viene la cañada. La cañada, a ver, que va hacia abajo, hacia mi casa. ¿Por qué va hacia mi casa? Porque la tienen interrumpida. Y si fijan ahí enfrente van a ver las lomas de rocos. Hay un poste de luz atravesado, a ver, obstaculizando el agua. Si no, el agua, si no tuviera ese obstáculo ahí, el agua corriera hacia abajo, hasta el fondo de las casas. Hacia los pasillos de las casas, como siempre ha corrido. Pero todo el mundo ha ido obstaculizando, obstaculizando el agua, haciéndola correr hacia abajo, hacia mi casa. Se van a fijar aquí ahora, antes de llegar a mi casa, a ver, como el agua ya dobla hacia el pasillo. Porque ya aquí no hay obstáculo, ¿ves? Como el flujo del agua es del frente de las casas hacia atrás. No es por el frente de las casas. Fijan ahí, ¿qué pasa? El compañero de al lado de mi casa, que es el litigante conmigo, me impide. O no quiere que haga el muro, diciéndole que yo interrumpo el agua. El agua, él hace ir hacia mi casa, haciendo cañada, a ver, hacia mi casa. Ve que poca agua sube está allá. El frente, un frente que yo tengo legalizado. Y con una orden de construcción. Está ahora parado por este litigio. Por la parte de planificación es que no ha hecho bien su trabajo. No he venido a investigar bien el caso. Mira que este pasillo está entre las dos casas. Pero entre su casa y mi casa, hay un espacio de 1.50. Que por ahí puede ser el cauce y el agua. La solución de agua puede ser por ahí. Porque no está en su propiedad ni en la mía. Él tiene 8 por 20 en su propiedad. Yo tengo lo mío de... A ver, por ese hueco que hay ahí, debería salir el agua. Lo normal es que saque el agua. Como el señor, el vecino es un envidioso, cerró el paso del agua para que el agua vaya para acá. Cuando llueve es la cosa, ¿no? Con la sequía que hay en Cuba y no tienen una manera de recoger esa agua. Va para las casas. Y entonces el señor cerró ahí, el vecino cerró ahí para que el agua venga para acá. Y entonces lo denuncia a él porque hace el muro que supuestamente obstaculiza el paso de las aguas pluviales, como dicen en planificación física. El señor le hizo un huequito al muro y todo para que el agua pase. Que de hecho, mira el jardín que el pobre quiere hacer ahí. Se le llena de agua cuando llueve porque aquel otro envidioso de al lado cerró el paso del agua. Y hay dos casas más arriba que también están cerrando el paso del agua para que le llegue para abajo el señor porque son más envidiosos todavía. Estos son los únicos empresarios y emprendedores que hay en esa zona, parece. Es el carpintero de la zona que tiene su empresita y le están haciendo esto. Le están haciendo esto. Mira cómo después que el puesto a dedo manda la comisión, que les repiten el juicio, que le dicen, en el juicio nuevo lo absuelven. Miren, miren las condiciones que viven esa gente, caballero. De todas formas, el vecino, entonces le hace una denuncia civil, porque la otra era administrativa. Le hace una denuncia civil y lo condenan de todas formas a que le demuelan el muro. Todo por un muro. El hombre no tiene vida, le están, no tiene vida por un muro. Para que tú veas por qué Cuba no avanza. No avanza no porque por el embargo ni nada de eso. No avanza por el bloqueo interno, caballero. Esto es bloqueo interno. Miren cómo le mandaron gente a demolerle el muro al tipo. Después de meses y meses y meses de litigio, de que hasta el presidente de la república tuviera que mandar una comisión para investigar el problema y que además le diera la razón al hombre que tenía autorización para construir el muro y todos los papeles en regla, todas sus licencias, todas las cosas. Y aún así, le mandaron la brigada para demolerle el muro. Mírenlo aquí. Ahí pueden ver cómo los compañeros están eliminando el muro de la vivienda de Gilberto. Aún teniendo todos sus documentos claros, con su autorizo, su título de propiedad, el tribunal mandó a quitar el muro legal construido. Así es. Mañana yo voy a publicar en despiertacuba.com todos los detalles sobre esto. Quiero desde aquí darle toda mi solidaridad, toda mi ayuda a Mirka de la Rosa y a Gilberto Basso porque no se merecen eso. Se merecen poder hacer un muro en su jardín. Él tiene la propiedad de todo eso, tiene autorización de construcción, tenían todo en regla. O sea, es una arbitrariedad por envidia porque así funciona el comunismo y por eso hay que cambiar el sistema. Señores, llamen a Raisa Alfonso y a sus notarios públicos para cualquier trámite de inmigración que usted tenga. Raisa apoya nuestro programa Despierta Cuba y desde aquí nosotros queremos también apoyarlos a ellos. Ella hace todo tipo de trámites con sus notarios sobre inmigración. Permiso de residencia, permiso de trabajo, permiso de todos tipos, los seis pasos hasta que te dan la entrevista, te guía en todo, te ayuda. Escríbele a ayudayservicios.com o al teléfono 305-443-5984. Pregunta por Raisa Alfonso y dile que yo te mandé mi vida. Dile que yo te mandé. Y si tú quieres también colaborar con Despierta Cuba como hace Raisa, visita admarket.tv en la despierta cuba. Y aunque ahí dice que te anunciamos por 15 segundos, como puedes ver, te anunciamos por varios minutos. Y tu banner rueda acá y te recomendamos a toda la gente que nos sigue. Tengo que volver acá. Hoy, mi vida, espérate un momentico. Espérate. Yo tengo más cosas acá. Aquí, la protesta virtual. La protesta online que vamos a hacer este domingo. Todos los influencers a las 4 de la tarde en el canal de La Familia Pérez. ¿Ok? En el canal de La Familia Pérez haremos una protesta. También en el canal de Carlito Madrid estarán haciendo una directa. Vamos a estar en todas nuestras páginas transmitiendo la directa de Robertico San Martín en la Familia Pérez. Vamos a estar Alex Otaola, Eliezer Ávila, El Yuyo del Chucho, Carlito Madrid, por supuesto, Ultrac, Robertico San Martín, no voy a faltar. Y esta servidora que acá también va a estar. Y, por supuesto, muchos otros más. Creo que Aldo, el aldeano, también va a estar. Vamos a estar todos ahí protestando contra el sistema, contra la dictadura por el cambio en Cuba. Así que es la primera protesta online que hacemos los cubanos. Tenemos que conectarnos miles de personas a esa transmisión. Así que puedes conectarte lo mismo en Facebook o en YouTube, a todas nuestras redes sociales. O en YouTube va a ser exclusivamente en el canal de Robertico San Martín de La Familia Pérez. ¿Ok? Este domingo, 26 de abril a las 4 de la tarde. Y tengo, por supuesto, videos.